Tratamiento con biomagnetismo para la verruga común Las verrugas son pequeños crecimientos en la piel. Generalmente, son inofensivos. Son causadas por un virus llamado virus del papiloma humano, VPH. Hay más de 150 tipos de VPH. Algunos tipos de verrugas se propagan a través del sexo. Todas las verrugas se pueden diseminar de una parte del cuerpo a otra. También pueden propagarse de una persona a otra por contacto, especialmente por contacto sexual. El par biomagnético a impactar será punta de páncreas, bazo. Colocaremos el imán negativo en la parte izquierda de la cintura, y el imán positivo, en el costado izquierdo. Lo ideal sería testar estos pares mediante kinesiología holística o aplicada para calcular el tiempo exacto que debe estar impactado cada par biomagnético, pero a falta de este testaje, la recomendación general es impactar cada par biomagnético durante 5 minutos. Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, en negativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal!